House! 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 Vamos a agarrar su celular! Hola! ¿Quieres hablar con Agus? Nelly! Están hablando! Te están hablando! Me quieren agarrarse la... No va! Te están hablando! Te quieren hablar! Hola! ¿Por qué esa buena azúcar? Francis! ¿A quién estoy imitando? Me la puse tú un rato... Le pasa, le pasa... Me hacía masaje en dos puntitos, no es que vos me decís... A mi me duele de acá... Le hacía masaje acá... Le hacía masaje acá... ¿Eso es el ordenero? La camilla que yo me baja... Te voy a pedir porque no voy... No me duele de acá... No me duele de acá... Hace mucho que lo que una... Esa es la cara exámena... A ver... Yo pensé que me estaba filmando... ¿Tengo bien mi cara? Sí... No sé por qué... Bajate de arriba de la mesa... ¡Sacame una foto! ¡Sacame una foto! ¡Sacame una foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Fogo! Gracias.